Y en el IPD para nadie es un secreto que la plata la utilizan para lo que les da la gana. Entonces creo que esto pone a Perú en un punto muy importante del país. Hola, ¿qué tal mi gente? Por aquí Cheneco trayéndote otro videillo más. Así que ya tú Chávez, vamos allá. Un día de culminarse los Juegos Panamericanos, el atletismo vuelve a darnos una nueva alegría. Kimberly García y César Rodríguez ganaron este sábado la medalla de plata en la prueba de maratón Marcha-Relevo Mixto y sumaron la presea número 26 para el Perú en los Juegos Panamericanos, Santiago 2023. Ambos atletas cronometraron un tiempo de 3 horas 1 minuto 14 segundos. Con este resultado, García logró su segunda medalla en Santiago 2023. Fue oro anteriormente en los 20 kilómetros. Mientras que Rodríguez conquistó su primera presea. La dupla de Ecuador, conformada por Glenda Morejón y Brian Pintado, terminó primera, mientras que el bronce fue para los brasileños Cayo Bonfim y Vivian Santana. El IPD otorgará premios monetarios a los deportistas ganadores de medallas. Los que obtengan el oro ganarán 80.000 soles, los de plata 60.000 soles y los que se adjudiquen bronce 30.000. Por otro lado, Alexandra Grande quedó a un paso de la gloria en los Juegos Panamericanos, Santiago 2023, al perder contra Janessa Fonseca de Puerto Rico, en la final de karate en la categoría 61 kilos. Luego de ganar a María Wong de equipo de atletas independientes, Grande se concentró en la final, la cual arrancó en lo más alto. Incluso en un momento estuvo ganando por 5-2, pero no pudo mantener el ritmo. Pese a que, a priori, no era la favorita, Janessa Fonseca venció 10-7 a Alexandra Grande, para darle a Puerto Rico su tercera medalla de oro en los Panamericanos. A sus 33 años, Grande sumó el segundo lugar en Santiago 2023 y repitió lo que hizo en Guadalajara 2011. Ya que en Toronto 2015 y Lima 2019 ganó la medalla de oro. Cambiando a otra disciplina, la selección peruana femenina de Dota 2 derrotó por 3-1 a Argentina y se coronó campeona de este deporte de demostración en los Juegos Panamericanos 2023. El equipo conformado por las peruanas Asumi, Lovely, Dai, Sky y Bamboo, se consagró en este torneo, realizado en la capital chilena, y consiguió el oro en la competencia. ¡Páramele ahí! ¡Páramele ahí! Oye, amor, me parece interesante esto. Yo ayer entré a YouTube y pensaba que era un virus porque entré a verlo Panamericano y me salían estos juegos y yo decía, ¿y qué están haciendo aquí? Yo me quedé sorprendida ahorita. O sea, perdón la ignorancia, yo no sabía que los Juegos de Dota entraban como un deporte en los Juegos Panamericanos. Ni yo, yo estoy sorprendido con eso. Yo no sabía. Bueno, ahí para que los padres vean, cuando usted vea a su hijo jugando esto, ya usted sabe que puede ser en el futuro un profesional. Las jugadoras de Infamous Astra consiguieron la victoria en un difícil duelo, con Asumi convirtiéndose en la heroína peruana al conseguir las jugadas necesarias para el primer punto nacional. Y te preguntas si estas medallas suman en el medallero general. La respuesta es no. Los torneos de esports desarrollados por los Juegos Panamericanos 2023 no cuentan para el medallero general, ya que son solo de demostración. Aún así, hasta la realización de este video, Perú suma 30 medallas en total, 10 de oro, 5 de plata y 15 de bronce, obteniendo así la segunda mejor marca en la historia de unos Juegos Panamericanos. La mejor que tuvimos fue en Lima 2019, donde llevamos a sumar 41 medallas en total, y la otra mejor marca que tuvimos fue en Buenos Aires 1951, donde conseguimos 14 medallas. A continuación, veamos lo que fue esta penúltima jornada de los peruanos en los Panamericanos llevados a cabo en tierras chilenas. Esto se le nota que es difícil de hacer. A ti te sale igualito cuando quieres ir al baño. Los pies deben de doler mucho, ¿no? Porque camina rígida. La cadera también. Está rígida haciendo eso. Y ha dicho presente, una vez más de Juegos Panamericanos, otra medalla para el Perú. No más faltas. ¿Qué? Tres segundos lo que queda. Sé que va a intentar ir al frente. Perú va a buscar el Ipón. Perú va a buscar su máximo. Ya tiene que cerrar esa distancia. Bueno, hasta con un Vasari de dos puntos empataría. Sí, y gana con el Seguro. Y ya por eso, pues, vamos a ver. No, 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 pero eso no va a pasar. Eso no va a pasar. Vamos a ver, no sé que busque el Ipón azul de ahí. Se la agresiva constantemente. Y dan de izquierda. Es correcto. Fue desde el HM o inicio de... Esto se está acabando, se está acabando. Buscó ahí el Ipón, la peruana, y se acabó... Duro la peruana. Duro la peruana. Y de izquierda. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Gracias! 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 Y columnas, ¿por qué? Para torcerte así. La verdad que es muy interesante lo que ha sucedido este año con Perú. Creo que han arrasado, creo que han tenido un auge súper llamativo. Llamativo internacionalmente. Creo que le ha ido bien a Perú porque vimos que tienen un potencial grandísimo. Mira cuántas medallas de oro han traído al país. Yo creo que es algo impresionante. No, yo creo que sí. O sea, en realidad está fuerte y hay que tener bastante preparación física. Porque mira nada más en este atletismo de posta con relevo mixta. Tres horas y media en el mismo plan. ¿Tú sabes qué tan contracturados deben de salir de ahí? Claro, hay que tener mucho físico para hacer eso. O sea, pues, qué bestia. Y eso es admirable, puta. Estar hasta el final y tratar y tratar y llegar y llegar y llegar y no perder el ritmo. Eso ellos lo hacen por amor a su camiseta, por amor a ellos mismos. Eso es enorgullecerse de los deportistas que van a representarnos. En verdad que sí. Mira el otro muchacho que sacó bronce de la grecorromana. Él está en la categoría de 67 kilos y se le ganó al argentino con el que estaba compitiendo. Estar pegado al piso y que te traten de sacar, de sacar, de sacar. Eso es lo difícil que es mantenerte. O sea, obviamente ellos se entrenan y son deportistas. Uy, ¿a mí tú crees que me saquen? Al segundo soplido. Soplarás y soplarás. A ti te hacen cosquillas y te levantan. Creo que esto fue magnífico. Creo que esto pone a Perú en un punto muy importante del país. Son mucha medalla. Y siento, como te dije hace un rato, que le han dado más importancia a los juegos en la prensa, las personas. Creo que lo están tomando más en serio de que estos deportes hay que ponerle como más atención y que el gobierno también le dé algo más chévere a estos deportistas. El IPD, mira, en este video dijeron lo que yo dije ayer de la entrevista del presidente del IPD. Entonces, vamos a ver si de verdad lo cumplen, ¿no? Y te digo, soy bien honesta, yo pienso que aunque nuestros deportistas, obviamente eso es un incentivo para los que ganaron, ¿no? Pero aunque no ganasen, sabiendo que ponen el esfuerzo, porque uno los ve esforzarse, entonces deberían de tener algún tipo de apoyo, sobre todo en el tema de lo que yo digo, ¿no? Los que hacen todo bajo sus propios recursos, ¿no? No todos son de familias acomodadas que pueden solventar los entrenamientos, ¿no? Hay personas que hacen de todo actividades hasta para poderse comprar el uniforme para competir. Entonces, eso es algo que, por último, el IPD debería de darlo. Oye, están compitiendo por tu país, deberían de tener uniformes a disposición para todos los deportistas, no que ellos tengan que hacer de todo para poderse conseguir un uniforme e ir a competir. O sea, no todos tienen los medios, no todos tienen el papá o la mamá o ellos mismos con su medio de trabajo para solventarse ese tipo de cosas. No todos tienen un nombre ya hecho, pero sí tienen muchas ganas. Se le nota. Y en el IPD para nadie es un secreto que la plata la utilizan para lo que les da la gana. Entonces, ya pues. Bueno, señores, vamos a dejar el video hasta aquí. Dejen ahí sus comentarios. Felicidades para Perú. Rompieron bien duro. Y aquí hay una peruana que está orgullosa de todo lo que está sucediendo. Ella es peruana dominicana, ya. ¿Por qué? ¿O no? Tú eres peruana dominicana. Yo no he cambiado mi nacionalidad. ¿Tú no la cambias? ¿Tú te has cambiado la tuya? Sí, yo soy peruano ya. De corazón, pero no has cambiado tu nacionalidad todavía. Bueno, ya ustedes saben, mi gente. Eso es Shannon Coe. Show. Ya, mi Dios. Ahora, galgo. ¡Gracias!